El secretario de Salud, Rommel Serna Leder, realizó un recorrido por las instalaciones del almacén general de la Secretaría de Salud, acompañado de los directores de los hospitales de tercer nivel, para constatar los medicamentos con los que aún cuentan en reserva y que pueden ser otorgados en apoyo a estos centros médicos. El funcionario precisó que la finalidad es apoyar a los hospitales de alta especialidad ante la demanda que se requiere en estos momentos en atención a la población tabasqueña. Explicó que el almacén únicamente resguarda los medicamentos para los hospitales de segundo nivel, pero en atención a la demanda hospitalaria proporcionarán medicamentos que requieran. La idea de invitar a los señores directores de los hospitales de tercer nivel de la capital del estado es precisamente para que ellos constaten cómo sale el medicamento en las bodegas de la Secretaría de Salud y que en base a ello se hagan las solicitudes correspondientes para poder proveer a sus hospitales algunos medicamentos que tengamos y que les sean de utilidad para ellos. Esta bodega principalmente está para atención de hospitales de segundo nivel, pero tomando en cuenta la situación que estamos viviendo en los hospitales de aquí de la capital de tercer nivel. Entonces hicimos la invitación para que ellos vean qué es lo que puede ser utilizado en sus hospitales y desde luego la apertura de nosotros es que se les va a dotar de lo que ellos requieran y existan en los almacenes debido a la situación que está prevaleciendo en los servicios de salud. ¿Cuáles son las necesidades primitarias que se están reportando hasta el momento del hospital? Pues precisamente la invitación para ellos fue para que ellos vean qué necesidades tienen cada uno de sus hospitales y traen a su personal que tiene el pleno conocimiento de la necesidad de los hospitales para que ellos nos hagan el favor de decirnos necesitamos esto, necesitamos el otro y si lo tenemos con mucho gusto lo estamos repartiendo en forma inmediata. Desde luego que es adicional, es una forma de palear un poco la situación que se está viviendo en los hospitales de tercer nivel, no es la solución, pero es una forma de buscar alguna alternativa de solución, sobre todo para la atención de la ciudadanía tabasqueña. El funcionario aclaró que en el caso que quieran más apoyo en insumos de hospitales, estarán en condiciones de seguir proporcionándoles lo que necesiten. Sin embargo, aclaró que está por arribar a la entidad cerca de 10 millones de pesos en compra consolidada de medicamentos para atención a los hospitales del Estado. Probablemente antes de salirse seguirá dotando de medicamentos, tomando en cuenta desde luego que también falta más de 10 millones de pesos de la compra consolidada que está entrando todavía al almacén de la Secretaría de Salud. Sigue llegando, sigue llegando. ¿Y el material de medicamentos e insumos? ¿Medicamentos e insumos seguirán llegando? Nos faltan todavía para terminar 10 millones de pesos. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT. Gracias. 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 Gracias.